bienvenidos a este nuevo vídeo amigos míos que creen que creen ustedes después de 15 años esta casa lo construí hace 15 años pero nada más lo construí y ahora que yo lo veo me duele el alma porque es un sacrificio sufrí mi esposa sufrió en aquel entonces mi hija mayor estaba muy pequeña cuando construí esta casa pero que creen llegó la hora de reconstruirlo dejarlo como nuevo nuevecito y está en buen lugar vean ustedes esta casa la quiero ocupar para pasar un día de campo lo voy a llamar la casa de campo una casa de campo porque mire miren ustedes el lugar en donde se encuentra wow en el invierno ni se imaginan cómo se ve vean ustedes vean esta casa amigos míos y vean también el paisaje el lugar bonito y el pueblo no está muy lejos está como a 30 minutos a 30 minutos está el pueblo en carro pues unos 20 minutos 15 minutos vean esto antes quiero enseñarles la parte de adentro vean eso se está quemando no sé por qué la gente hacen eso queman pero bueno ahí en donde yo estoy ese terreno de enfrente todo ese terreno le pertenece a mi casa si sé que tiene un buen terreno todo eso que vean veamos veamos esta casa veanlo muy bien porque ya después les voy a enseñar cómo lo voy a dejar lo voy a dejar a un estilo como yo tengo en mente lo van a estar viendo en cada video cada detalle es que voy a hacer con esta casa 15 años de abandono pero hoy llegó 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 Ignacio para reconstruir veanlo bien veanlo muy bien y al final les voy a enseñar cómo voy a dejar esta casa la verdad vean esta casa tiene tres cuartos yo le llamo cuartos o recámaras o habitaciones como ustedes lo pueden llamar y está al lado de un cerro vean ustedes tengo luz tengo agua todo lo que no hay es vida voy a empezar a plantar árboles o por cierto vean allá viene rex aquí viene rex el policía rex mis hijas están por ahí ahí está el policía ahí está mire y pues nada amigos es todo lo que les vengo a comentar hoy les vengo a explicarles de qué se trata este video así es que voy a estar compartiendo día con día con ustedes es que opinen déjame ahí en los comentarios que creen que quieren que yo haga la casa o que es ayúdenme ayúdenme por favor denme una idea porque yo tengo una idea y van a verlo vamos a ir enseñándolo poco a poco en estos videos es que wow esta casa no la voy a dejar que se caiga así es que llegó la hora dejar esta casa a mi gusto al gusto mío así es que ese gusto nadie me lo va a quitar bueno amigos gracias gracias simplemente quería compartir este día con ustedes esta tarde y nos vemos tal vez en otro próximo video que ya los videos ahora van a ser diferente van a ser otro tipo de videos entonces que por lo pronto le voy a meter mano de obra a esta casa y nos vemos gracias apóyeme gracias y nos vemos hasta en otro video chao chao